Gracias, presidente. Vamos a hablar un poco de odio. Les cuento una historia. ¿Recuerdan que le pegaron una paliza a unos guardias civiles en Alsasua? Unos chicos que llamaron los chavales de Alsasua durante mucho tiempo. Pues bien, los miembros de Ciudadanos fuimos a Alsasua a manifestar nuestro apoyo a la Guardia Civil de Alsasua. ¿Cómo reaccionó los amigos de los chavales? Pues vino el carnicero de Mondragón a amenazar a los miembros de Ciudadanos rodeados de una especie de tribu de orcos de Urujai que nos amenazaban allí por donde pasábamos y iban siguiéndonos todo el tiempo. ¿Qué dijo el Partido Socialista en aquel momento? Pues cito a Ander Hill del PSOE sobre este episodio. Ciudadanos fueron a agitar el odio a Alsasua. ¿No perciben ahí odio o animadversión, una leve manía? No sé, ¿no vieron ahí nada? En fin, así respondía el PSOE a las agresiones contra mi partido. Tampoco se les ha visto muy preocupados con las agresiones que han sufrido miembros del Partido Popular, miembros de Vox o permanentemente los valientes de Unión del Pueblo Navarro o las víctimas de ETA humilladas permanentemente en esta misma cámara. Pero no hace falta ir muy lejos. Ayer mismo los borroquitos de Bildu decapitaron unas figuras del rey de España y de Colón. Hay que ser osado y zoquete, si quieren con K, para decirse vasco y atacar el descubrimiento de América. Con Colón ya viajaba Martínez de Azoque, un señor de Guipúzcoa. Y desde entonces no hubo ni un solo barco español que no tuviera un vasco dentro. Cristóbal de Oñate, López de Legazpi, Pascual de Andagoya, Francisco de Orduña, Juan de Tolosa, Diego de Ibarra. Todos más vascos que ustedes. Todos hicieron más por su tierra que ustedes. Llevaron allí prosperidad y riquezas y ustedes adoran, señores de Bildu, a quienes la regaron con sangre. Y volviendo al odio. ¿Ha dicho algo el PSOE de estos ataques constantes al rey? ¿De la quema de su efigie? ¿Han dicho algo? ¿Han traído aquí una PNL a condenar esos ataques? No. Pero hay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 18 de junio de 2020? Pues que un lerdo con escopeta disparó las fotos de varios miembros del Gobierno y de un diputado de esta Cámara. Ciudadanos condenamos esos hechos ya en junio y los condenamos hoy. Es un acto totalmente inconcebible. Ahora sí ve odio el PSOE. Ahora sí piden condenas en esta Cámara. Si hubieran disparado a fotos de miembros de otros partidos, ¿habrían presentado algo? Si hubieran disparado una imagen del rey, ¿habrían presentado algo? Si hubieran disparado contra fotos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, ¿habrían presentado algo? ¿Y de algún juez? ¿Y de algún juez? ¿Han presentado algo por las amenazas contra el juez García Castellón por pedir imputar a su cloaquísima Pablo Iglesias? ¿Hace falta que enumere lo que se hace de forma constante contra estos colectivos que les acabo de mencionar, señores del PSOE? ¿Ven odio aquí, un poquito, un poquito de odio en todo esto que les he dicho? Sería mejor si aceptan la enmienda del Partido Popular y entonces les votaríamos a favor. Si no, nos abstendremos. Pero además quiero indagar un poco la exposición de motivos porque me parece perniciosa. Ustedes dicen, disponemos de un modelo de organización política basado en su fallejo directo y dice, los partidos que forman parte de la oposición tienen posibilidades de ejercer su acción política aquí y que se pueden ejercitar distintas sensibilidades. ¿Relacionan a un tipejo con escopeta con una parte de la oposición de esta Cámara? Es más, ¿les parece que disparar a fotos con una escopeta es una expresión política? Si es así, pasan ustedes demasiado tiempo con Bildu ya. Mire, no sean maniqueos, no insulten a la inteligencia, no quieran utilizar un tipejo así contra la oposición como insinúa su perversa exposición de motivos. Yo sé lo que quieren dejar entrever. Les doy una pista. Todas las esencias del odio, todas en la política española están relacionadas con algo, con el nacionalismo. Si les preocupa el odio, plántense ante el nacionalismo. Si les preocupa la convivencia, plántense frente al nacionalismo. Si les preocupan los derechos y libertades, plántense frente al nacionalismo, señores del Partido Socialista. Otra pregunta. ¿Es más peligrosa una escopeta que distintos tipos de explosivos, temporizadores, cordón detonante o detonadores? Porque, miren, hace una semana detuvieron a tres terroristas por almacenarlos en un zulo en Álava. ¿Condenó el Gobierno o algún socio o algún miembro del Gobierno que haya un almacén de explosivos de ETA? No. En Podemos condenaron la detención de los terroristas. ¿Me quieren decir por qué les preocupa más un tipo con escopeta a cara descubierta, haciendo el tonto en una galería de tiro, que una banda terrorista que acumula explosivos? Y sobre la filiación política del tipejo de la escopeta les diré. Aquí solo hay un partido que tiene terroristas en sus listas. Terroristas a los que el hecho de tener motivaciones políticas en su historial sangriento les es un atenuante. Lo utilizan de blanqueador. Aquí solo hay un partido con terroristas y no tiene trato con ninguno de los partidos de la oposición. Aquí hay un partido con terroristas con el que llegan ustedes a acuerdos y brindan con champán los partidos del Gobierno. Ya saben cuál, señores del PSOE, para su vergüenza. Muchas gracias. Gracias, señor Díaz.